Gansedo, un pequeño pueblo al sur del Chaco, en el nordeste argentino. Ese pueblo atesora una historia legendaria y mítica, la de Campo del Cielo. Y vinieron los científicos y estaban comprobando que esto es un cráter de un meteorito. Pero nuestros abuelos siempre habló de la laguna y no del meteorito. Es un circuito de ferias que hacemos. Las ferias de Tokio en junio y en diciembre son las más importantes que tienen ellos. Y si es una especie rara, si pienso que hay más de eso o hay más para encontrar, entonces voy a salir y intento encontrar más. Hago recompensas. Si es valiente, la gente va a buscarlo. Hay 50 dólares al kilo, 60. Hay 100 dólares al kilo. En algún lugar en la Pampa hay más de este palo de Escalo. Y si lo encontré, si encontré una pieza como el otro, puedo darles un millón de dólares al kilo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!